¿Qué pasa gente? Estamos aquí en un nuevo vídeo y en el vídeo de hoy vamos a jugar Skywars junto a mi hermano. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Estamos aquí también con un noob. ¿Cómo te quedas? Increíble, ¿eh? ¡Wow! Y ya de paso, ¿vale? Os voy a dejar por aquí los saluditos del vídeo anterior, ¿vale? Hace mucho tiempo que no grabo Skywars. Lo siento. Y también deciros una cosa, ¿vale? Es que tenéis que dejar like ahora mismo. Si no, no volverás nunca más a ganar una partida de Skywars. Así que deja like y suscríbete ya que estás, hombre. ¡Por favor! Y es que a lo largo del vídeo también va a haber una palabra oculta escondida, ¿vale? Que si la comentas, pues vas a tener un regalito en el próximo vídeo. Así que deberías de comentar la palabra oculta, ¿no, Demián? Sí. Vale, pues ya estamos aquí en la partida, así que vamos a ver cómo es la primera partida, ¿vale? Tengo este aquí tan guapo. ¿Estamos al lado? ¡Buah, ya estamos! Ya me viene uno, tío. Ya estoy jodido, ¿eh? Ya estoy jodidísimo. ¡Uy, lo he matado! ¡Me dio corazón! ¡Para, para, 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 para! ¡Come, come, come, come! ¿Yo por qué? Yo quiero. Eh, Demián, tú no te me acerques, ¿eh? Fuera de aquí. ¡Te lo esquivo! Vale, rápido, 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 rápido. Que yo estoy aquí haciendo gilipollas, tío. Y la gente me quiere matar. Vale, y ahora tengo un problema. Y es que... No te ha ido. ¡Encío, me da la kill a mí! Vale, tengo un problema. Y es que aquí... ¿La gente cabía aquí, tío? ¿Dónde está? ¡Ey! ¡Come a alguien, la lupia! ¡No, este tío! Pero, pero bueno... ¡Buah, buah, buah, buah! Me mata, ¿eh? Me mata, me mata, me mata, me mata, me mata, me mata. ¡Curre! Y vamos con la segunda partida. Vale, mapa de Trons. Vale, ten cuidado porque han botado... Sí, efectivamente, han botado super chetados. Y esto, esto me da mal rollo, ¿vale? Porque te van a reventar. Así que ves con cuidado que te rusían rápido, ¿eh? ¡Curre, curre! ¡No, mierda! Me queda aquí. Vale, mierda. Viene el compañero al lado, ¿vale? Entonces, lo que voy a tener que hacer va a ser... Hacerle un... Y tirarlo a la mierda. Que me están aquí destrozando y no puedo. Vale, yo tengo un problema y es que... Se la ha comido. Te la comiste, güey. ¡Ah! Que me tira. ¿Pero qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Envergüenza? A mí me está tirando huevos. ¡Uh! ¡Pum, pum, pum, pum! Me lo he reventado, tío. ¡No! Sí, soy eso. ¡Ah! ¡Lo he tirado! ¡Uh! A ver, vamos a ver. Se tira... Se tira... Se tira ahí... Snoop. ¡Buah! Yo a este lo tiro, ¿eh? Lo tiro, lo tiro, lo tiro. Me doy media vuelta. ¡Me voy! Que no me vea, que no me vea. Vengame, vengame. ¡Toma! A tomar por culo. Vale, me lo he cargado, me lo he cargado. ¿Eso era una parla de la Ender? ¡Fuera de aquí! ¡Fuera de aquí! ¡Fuera! ¡Fuera de aquí! ¡Fuera de aquí! ¡Que están disparando! ¡Huye! ¡No! Salta, salta. Vale. ¡Que te tiras por detrás, colega! ¿Ah, queréis foto? ¿Quieres foto? ¡Ah! ¡Este no quiere foto! ¡Pero bueno! Tenemos un problema y es que no hemos ganado ni una partida, Demian. Tenemos que ganar esta, ¿vale? ¿Cómo te quedas? Yo voy a ganar una partida de Sky Wars. ¡Ah! ¡Toma! ¡Vamos! ¡Ya! ¡Qué técnica! ¿Este lo mato? ¡Me he caído! ¡Lo mato! ¡Lo mato! ¡Lo mato! ¡Toma! ¡Lo he matado! ¡Por detrás, por detrás! ¡Fuera de aquí, eh! ¡Foto, foto, foto, foto! ¡No! ¡Ya me lo había liado! ¡Ah! Tengo que ir rápido a joderle. A robarles. A ratear. ¡Que me van a matar, tío! ¡No! ¡Me van a matar! Vale, 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 vale. ¡No! ¡Que me caigo yo ahora! ¡No! ¡Me lo puto! ¡Creo! ¡Dios! ¡No me gusta este juego! ¡Hostia! Vale, hablando de rushear. Aquí van a rushear, ¿eh? ¡No me hace puta gracia! Porque si no te van a matar. Te van a matar rápido. Te vienen por detrás y te matan. Y te hacen plum, 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 plum. ¿Qué haces? ¡Toma! ¡Hostia! ¿Y este qué? ¿Qué pasa, colega? ¿Qué? ¿Tienes problemas? ¿Quieres que cocinemos juntos un pollo alas? No sé, tío. Un pollo con alioli. Luego así está guay. ¡Toma! ¡Vamos! ¡Toma! ¡Vamos! ¡Y usar caña todavía! Espérate. ¡No, no, no, no! ¿Que me tira? ¿Pero qué es esto? Pero, pero... ¿Pero te quieres morir? ¡Que no se moría! ¡No se moría, tío! ¡Foto! ¡Foto! ¡No! ¡Buah! ¡Este yo lo reviento, eh! Voy a reventarle, tío. ¡Buah! Como te pide y te mato, eh. A este... A este... Lo voy a matar, eh. Por no dejarme. Venga, va. ¡San, sal, 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 sal! ¡No! Estoy hasta los huevos. ¡Un youtuber! ¡Ay, me van a hacer focus! ¡No! Vale, rápido, 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 Demian. Tienes que pillar todas las cosas rápido. Si no, te vienen y te matan. Vale, 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 vale. ¿Aquí al lado no hay nadie? ¿Y ese de ahí quién es? ¿Ese eres tú? Ese no eres tú. ¿Eres tú? Bueno, te pego un flechazo. ¿Que te viene por detrás? Ya, por eso, para. ¡Dale, dale, dale! ¡Mátalo, mátalo, rápido! Te lo acabo de tirar a la mierda. ¡Casi me he caído! ¡Ay, sí! ¡Qué divertido! ¡No tiene gracia! Se me ha adelantado en el centro, joder. ¡Mierda! ¡Hostia! Se vuelve español épicamente. ¡Ja, ja, ja! Que ya no lo era, que no lo era. ¡Ja, ja! ¡Joder! ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¡Fuera de aquí, coño! ¡Déjame en paz! Toma. ¿Qué haces? ¿Pero bueno? ¿Pero? ¡Pero es hacker! ¡Es hacker! Puto, Pedro. Yo sigo vivo, ¿eh? Ah, vale, te veo, te veo, te veo. Yo ya estoy, estoy aquí mirando a mi hermano de Karmagamer. Te va a matar, seguramente. Te va a matar porque tiene... ¡Oh, lo! Es buena, buenísima esa. Bueno, 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 bueno. Es que era imposible, tío. Era imposible. Se le lajea épicamente. ¡Ja! ¿Cómo me ha ganado? Porque tenía a lo mejor un peto de hierro y el tuyo de oro y pantalones de oro y el tuyo de hierro y no, el suyo de oro y el tuyo de hierro y... Me vienen, me vienen. Y madera, piedra. Me vienen. Ayuda, ayuda, ayuda. ¿Ah, sí? Vale, no, no me ves, 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 no me ves. Yo huyo de ti. ¡Ajúdame! ¡Ajúdame! ¿Dónde estás? ¡En relieve! ¡Rápido! No se ha notado. ¡Ah, me vienen! ¡Yo a esto lo mato! ¿Ah, lo he tirado? Pero bueno. ¿Y este tío? Que te has quitado toda la vida, cabrón. ¡Vamos! Aquí viene otro. ¡Toma, toma! ¡Pero loco, muere! ¡Vamos! ¡Adiós! Debian, quedan dos personas. Tengo miedo. ¡Lo veo! ¡Está ahí! ¡Toma! ¡Yo primero! ¡Debian! ¡Tú! ¿Qué? ¡Me he salvado, me he salvado, por favor! ¡Ven! ¡Ven rápido, ven rápido, que me mata, eh! ¡Aaah! ¡Dime, corre! ¡Que tenía nada de vida! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, dime! ¡Que se está recuperando, tío! ¡Pero qué haces! ¡Cállate la boca! ¡Cierra la boca! No, tú dale tiempo, ¿vale? Para que se recupere. Ya está. Tenía seis de vida. Tres corazones, tío. Y tú... Es que las da la victoria, tío. ¡No! 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 ¡Por favor, tirale! ¡Tirale, tirale! ¡Se ha caído! ¡No me lo creo! ¡Me ha dejado ganar! ¡Me ha dejado ganar! ¡Y ganalo, el inútil! ¡Por fin he ganado! ¡Sí! ¡Mira, Demian! ¡Es tu mapa! ¡Vale, rápido, Demian! ¡Tienes que picar los cofres! ¡Rápido, rápido, rápido! ¡Pilla los cofres! ¡Rápido! ¡Vale, ya tengo cosas! El problema es que aquí tengo un noob. ¡Joder! ¡Noob! ¡Que soy yo! ¡Pesao! ¡Noob! ¡Eres un cabronazo! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Fuera, eh! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Aaah! ¡Soy el más nubo imposible, tío! ¿Pero qué haces? ¡Hola, hola, hola! ¿Pero qué ha pasado ahí? ¡Pero bueno! ¡Vete para allá! ¡No, sí me va a matar encima! ¡Me va a matar! ¡Vete para allá! ¡Me ha dejado ganar! ¡Aaah! 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 ¡Vamos! ¡A nadie le importa que hayan ganado! ¡Vale! ¡Cuidado que ahora viene el mapa sobrecargado! ¡Vale! Y como está sobrecargado, pues... ¡Hostia! Vale, Demian, estoy jodido. ¿Sabes por qué? Porque uno más dos son ocho. ¡Mira! Este ha sido el que me ha ganado la primera partida. ¡Hijo de puta! ¡Para! ¡Dardo! Demian, dile a esta persona la palabra oculta. ¡Dado! ¡La palabra dado! ¡Dado! Pues, gente, comentar ahora mismo la palabra dado en los comentarios, ¿vale? Y va, deja un like, ya que estás. Un like y una suscripción. Va, 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 por favor. ¡Eh, eh, eh, eh! ¿En serio? ¿Tú qué tal vas? ¿De cosas yo? Pero... ¿Y ese tío? ¿Pero de dónde vienes, tío? Casi que mejor dejar ese que se enfrente, ¿no? Con el hacker. Si es que, por favor, matate al hacker, tío. ¡Me voy a vengar! ¡Aaah! 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 ¡Pero para tú! ¡Lo mato! ¡Pero qué coño es esto! ¿Pero qué es esto aquí? ¿La carnicería del chicote o qué? Vale, 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 vale. Debian, ¿tú crees que esta va a ser buena o no? No. ¡Joder! Empezamos mal, ¿eh? ¡Joder! ¡Hostia! ¿Me vienen? ¿Por dónde? ¿Por dónde? ¡Ah! ¡Ah! ¿Pero y este? ¡Es un hacker! ¡Pero! ¡Ay! ¡Pero dos hackers seguidos, tío! ¡Mirad la cámara del hacker! ¡Este es el hacker! ¡Oh! ¡Guau! ¡Es increíble! ¡Mira, mira, mira! ¡La persona más pro del mundo! ¡Oh! Hasta con hack se caen, tío. Si ganará el hacker o no ganará. ¡Venga, va! ¡Mira, mira, mira! ¡Pim, pum, 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 pum! ¿Qué muere el hacker? ¡Lamentable! ¡Lamentable! Vale, vamos a ver con la última partida. ¿Están sobrecargados? Pues claro, hombre. Así es más divertido. ¡Más diversión! ¡Están sobrecargados! ¿Me como la manzana? ¡Ahí! ¡Hostia! ¿Y este de dónde viene? ¡Venga, va! ¡Te ayudo, te ayudo! ¡Sí, por favor, por favor! ¡Ayúdame, ayúdame! ¡Vamos! ¡Lo mato, lo mato, lo mato! ¡Lo mato! ¡Es mi kill! ¡Hijo de puta! ¡Te la he robado! ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¡Mi kill! ¡Era mi kill! ¡Cabrón! Gracias por la kill. Oye, ¿tenías muchas cosas en el inventario? ¿Y por qué tenías tantas TNTs, tío? ¿Estamos tontos? Pero a ti nadie te quiere, a mí sí. Se reía como un enfermo mental. ¡Ese tío lo mato! ¡Lo mato! ¡Lo mato! ¡Pero muérete, cabrón! ¡Toma! Lo he matado, ¿no? ¡Vamos! Espérate, que ahora se va a volver a repetir lo que ha pasado. ¡No quiero morir! ¡No quiero morir! Me voy a caer así, solo por ir rápido. Y no quiero, yo eso no quiero. No quiero. Habla como una persona normal, épicamente. Queda muy poca y mucha gente a la vez, tío. Esto es por culpa del... Yo no sé, del algoritmo de YouTube. ¡Ja, ja! El conocimiento global. ¡Eh! ¡Ahí hay una persona! ¡Te voy a matar! ¡Te voy a matar! ¡Lo voy a matar! ¡Vamos! Así me gusta. Vale, uno ha caído. ¿Ha caído? Ha caído. Vale. Este también viene. Lo mato, 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 lo mato. Pero muere... Pero, tío... ¡Pero por favor! ¡Victoria para mí! ¡Increíble! ¿Has ganado? Sí, tío. No te lo mereces. Pues bueno, gente. Os despido del vídeo solo porque mi hermano os ha ido a llorar. Espero que os haya gustado muchísimo este vídeo. Si das like y os suscribís, ayuda muchísimo. Y nos vemos en el próximo vídeo. No olvidéis de comentar la palabra oculta. ¡Hostia! ¿Qué ha pasado aquí? Estás loco, tío. Estás loco. Busca un psicólogo.